Un saludo especial para todos los suscriptores de Entretenimiento y Salud. Este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo. Ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre al día. Se ha confirmado la muerte del actor Sebastián Boscan, recordando su dilatada trayectoria en series de televisión como Pasión de Gavilanes o La Reina del Sur. En las últimas horas no se ha enterado de la muerte del actor colombiano Sebastián Boscan, quien es recordado por muchos por su papel en la serie Pasión de Gavilanes. El periodista Carlos Ochoa, amigo cercano del actor, dio a conocer la primera información sobre la muerte del actor en Instagram al compartir un emotivo mensaje de luto por la muerte de Boscan. Tu muerte me duele el alma. Gracias, amigo mío, por tantos personajes inolvidables. Parece irrazonable decir eso. Descansa en paz, Sebastián, estoy impactado. Respecto a la causa de la muerte, Carlos Ochoa dijo que perdió un cáncer de estómago la noche del 28 de noviembre en Medellín. Por otro lado, la familia de Leonardo Zapata, nombre de Pila, anunció que su funeral se llevará a cabo el lunes, 29 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la iglesia Cementerio Jardines Montesacro ubicada en la calle Itaguí, Antioquia. A pesar de que Sebastián Boscan anunció que no participará en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, novela en la que interpreta el papel de Leandro Santos, en ella aparecen algunas fotos de su rodaje. Centro de moda, la compañía en la que el personaje ya estaba en la historia. Hizo que mucha gente pensara que volvería. Boscan comenzó su carrera televisiva en 2002 con un papel en la estación de televisión colombiana La Venganza, donde interpretó el personaje de Marco Tulio Valerugo. Luego tuvo la oportunidad de participar en otros trabajos reconocidos para el público colombiano y latino. Entre las obras más importantes en las que participó Boscan se encuentran Ley del corazón, El bloque de búsqueda, El estilista, Tres caínes, Reina del sur, La última vez, Sin senos, Sin cielo. De hecho, su papel de Sebastián Boscan en la serie El estista le valió una nominación al Premio India Catalina 2015 en la categoría de Mejor actor. El regreso del Pasión de Gavilanes. Casi todos los personajes principales interpretarán a los mismos actores veinte años después. Las tres hermanas Elizondo, Norma, Jimena y Sarita, y dos de los Reyes, Juan y Óscar, van a llegar de la mano de unas ya adultas Dana García, Paola Rey y Natasa Claus, y unos maduros Mario Cimarro y griega PT Juan Alfonso, Never. Uno de los únicos actores importantes que no estará es Michey Brown, quien interpreta a Franco Reyes y quien durante mucho tiempo ha declarado que no puede estar en este nuevo proyecto. Debido a los inevitables compromisos profesionales, se esperaba que el personaje muriera en las primeras temporadas.